El rey más menos sus pies de buce a Dios Y no se trata de la gente de la gente ¡No me voy a ver! ¡No me voy a ver! ¡No me voy a ver! Y a todos los dos le ponen las dos días Se va a que su boca se va a que no está así Así, así, así en el palo Y yo voy a bajar con el palo Para que suena pueda pasar por el palo No le estamos de acuerdo ¡No me voy a bajar con el palo! Quieres que suena Falconi Quieres que suena Falconi Quieres que suena Falconi Quieres que suena Falconi ¡No me voy a ver! ¡Que vivas aquí sin ti! No, 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 no ¡Yo no escucho! No te digas ahí sin mí, eso me gusta y sin mí, bailes como te habrá querés. Me gusta mucho, me gusta mucho, cuando te enteramos el lugar, mi amor será, me gusta mucho, Solta la barba, tus amigos suena Cállate, os da, me gusta, vencer a tu chorrito, vencer a tu chorrito, vencer a tu chorrito, vencer a tu chorrito.